Bien, vamos a abrir un momento de entrevista. Quiero saludar y agradecerle la presencia de haberse venido unos minutitos a compartir con nuestra audiencia a Eva Chukimia, que es en este momento la viceministra de gestión institucional y consular dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro Estado, que también generalmente se lo conoce como la Cancillería. ¿Cómo estás, Eva? Qué gusto verte. Una alegría saludarte después de mucho tiempo. Sí, de mucho tiempo, gringo. Un placer. No, el placer es mío en todo caso. Buenísimo. Cuéntale un poco a la gente, ¿qué es esto de gestión institucional y gestión consular? A ver, por lo último, que es lo más grande, la gestión consular. Bueno, nosotros, como Bolivia, tenemos 84 oficinas consulares en el exterior, entre consulados generales, viceconsulados, consulados, secciones consulares, también consulados honorarios, naturalmente, donde si bien no tenemos en algunos países mucha presencia de la comunidad, no deja de ser que necesitan nuestro servicio. El año pasado hemos aperturado el consulado de, el viceconsulado en Bérgamo, por ejemplo, en Italia, donde es nuestra primera comunidad allá. Estamos ahora mismo, ya tenemos la aprobación de España para Granada, en Andalucía, donde tenemos... Cuando tú dices la primera comunidad en Bérgamo, ¿es la más numerosa? La más numerosa... ¿En Italia? En Italia, sí. Ajá. ¿Desplazó a otra comunidad antiguamente? No, no, no. Solamente fueron ahí, se instalaron y empezaron a llegar desde barrios de Cochabamba, de Santa Cruz, ahí. ¿Hacer qué, por ejemplo? Hacer de todo un poco, ¿no? Ahora ya sus hijos, ya van por la casi tercera generación. Ajá, es una migración, entonces, relativamente larga. Relativamente larga, gracias a la iglesia en la época, ¿no? En 1990, más o menos, ellos llegan de una zona, de la zona sur de Cochabamba, de un barrio, y así empiezan a expandirse y empezar a llegar, ¿no? ¿Y hoy cuántos? Tejen tejidos. ¿Hoy cuántos volvían allá? Sí, en Bérgamo. En Bérgamo, 23 mil. ¿23 mil? En toda la Lombardía, no solamente Bérgamo. Sí, sí. Interesante. Y en esa ciudad pequeña, de montañas, es conocida pues como la gente súper trabajadora, así tipo el alto aquí, y el boliviano se ha integrado ahí muy bien a través del trabajo, luego el idioma, ¿no? La cultura. Correcto. Era urgente, imprescindible tener un consulado, entonces, viceconsulado, dices que es viceconsulado en Bérgamo, porque el consulado está en Roma, entiendo. Bueno, está en la sección consular en Roma, el consulado general en Milán, por el tema comercial y todo lo que significa también la Lombardía para nosotros, y bueno, el Bérgamo, porque bueno, han ido por, porque hay muchas empresas, son emprendedores, entonces los bolivianos han ido a trabajar ahí. Correcto. Hablabas de la creación también de un consulado en España. ¿En qué lugar de España decías? Granada. 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 ¿Qué pasa en Granada? ¿Por qué un consulado allá? A ver, en Granada, en toda Andalucía nosotros tenemos en Sevilla. En Sevilla hemos identificado que no hay tanta comunidad, evidentemente existe, pero no tanto como en Granada. En toda Granada, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Carchuma, donde de una comunidad de 4.000, 5.000 ciudadanos, 2.500 son bolivianos, 100%. O sea, el poblado tiene 4.000 habitantes. Sí, 4.000, 5.000. Y de ellos son bolivianos. Son bolivianos, sí. Mira, ¿y votan ellos allá o no? Sí, votan, claro. O sea, eligen al intendente, al alcalde, no sé qué se llamará. Sí, sí, claro, define mucho la situación política. O sea, deben ser los mimados de los... Son súper mimados. Ahí están con la agricultura. ¿Y ahora tienen un vice... Un viceconsulado. Viceconsulado. En Granada, que va a depender del consulado de... No, de Madrid, en todo caso de Sevilla. De Sevilla, correcto. Sí, pero bueno, ahí es toda Andalucía, ¿no? Entonces, ahí está nuestra comunidad. Interesante. Sí, sí. Interesante. Estás hablando de 84 consulados en todo el mundo. ¿Hay algún país donde haya una gran presencia de bolivianos y no haya un consulado? No, ¿verdad? Es posible. Ahora mismo hemos identificado en Irlanda. ¿Muchos bolivianos? En Irlanda, muchos bolivianos, como 10 mil bolivianos. Tenemos nuestra sección consular de Londres, que va periódicamente a ser consulados móviles, lo que tú conoces cuando eras consul general, en Buenos Aires. Entonces, ahí atendemos a toda nuestra comunidad. Y ahora con el consulado en línea, ¿no? O sea, de 86 actuaciones consulares, 44 actuaciones consulares lo pueden hacer en línea a través del dispositivo móvil. O sea, les es más cómodo. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son las más comunes? A ver, el más recurrente sería el antecedente penal, que es un documento imprescindible para su regularización migratoria. ¿En cualquier país? En cualquier país, en cualquier país. Que tiene que ser actual, además. Que tiene que ser actualizado, en muchos casos ha traducido. Claro. Bueno, si lo piden de aquí de Bolivia, bueno, apostilla. Pero no es necesario. Ya nosotros le damos. Y que en otro tiempo, Eva, obligaba a que tengas que venir a Bolivia a tramitarlo. Sí. Eso era lo perverso. Tenías que gastar pasajes, estadía, etcétera, etcétera. Dejar tu trabajo donde estabas viviendo para venir a hacer un certificado de antecedentes policiales. Y cuando llegaba, llegaba caducado. En muchos casos pasaba eso. Entonces ya no le servía. Correcto. Había gastado tiempo, meses de trabajo. Había perdido. No, absolutamente. Y después, bueno, hemos ido desarrollando con un mes, luego 15 días, y luego dos días, y finalmente ahora cinco minutos. Y con el dispositivo móvil. Sin tener que venir a Bolivia. Sin tener que venir, sin hacer absolutamente nada. Una maravilla. Sí. ¿Qué otro servicio más se brinda en línea? En línea, los certificados del Ceres y absolutamente todos. ¿Nacimiento? Nacimiento, matrimonio y todo lo que corresponda. Esos documentos son imprescindibles para que ellos puedan regularse siempre o tener la doble nacionalidad o cuando tienen que casarse, por ejemplo, o para trámites administrativos. Bueno, no, o sea, les piden para su residencia. Correcto. Sí. A ver, hagamos un ejercicio para tratar de determinar las más grandes colectividades de bolivianos en el exterior. Número uno. ¿Sigue siendo Buenos Aires? Sigue siendo Buenos Aires. Sigue siendo Argentina. Sigue siendo Argentina. Sigue siendo Argentina. Correcto. Brasil. Brasil, segundo. Naturalmente. ¿Sao Pablo, sobre todo? Sao Pablo, 100%. Ya. No podemos decir de Río, ¿no? Es todo Sao Pablo y alrededor. España. ¿España dónde? En España, Cataluña. Hay mucha presencia en Cataluña y toda Andalucía. Y también Madrid. Que esto sería Barcelona, digamos. Y que también sería, sí, sería Barcelona. Sí, Barcelona y todo lo que es Andalucía. No tanto Madrid. No, sí en Madrid. También. Pero lo que pasa es que ahora ya nuestra comunidad, si bien como presencia tienen, pero también están más con el pasaporte, como fue la primera comunidad que llegó a Capital, entonces tienen la doble nacionalidad. Ya han tenido oportunidad de irse a Londres, de irse a otros países o a Estados Unidos, siempre ya con la doble nacionalidad. Entonces buscan también mejores oportunidades para ellos y su familia. Así que, en ese sentido, claro, Madrid siempre, ¿no? Naturalmente. De acuerdo. ¿Después? Después de España podríamos, bueno, Chile. Ahora 180 mil bolivianos en Chile. Pero este es último, ¿no? Este es último, sí. De los últimos, ¿cuántos, 10 años? No, menos. Menos de 10 años. Menos de 10 años. El año pasado, cuando se aprobó la nueva ley de migración de Chile, realmente fue caótico y ahí hemos identificado. Entonces la gente que en un momento iba por temas comercio, informa lo que fuese, o de trabajos temporeros, de repente han empezado. Ahí hemos visto la estadística y realmente fue hasta sorpresivo para nosotros como gobierno. Sin embargo, hemos hecho toda la asistencia, el acompañamiento. Y un poco hemos trabajado en su regularización migratoria, al igual que habíamos hecho con algunos países, como Europa, en España. En lo concreto, en que gringo, el documento, por ejemplo, un boliviano que vive en Arica, necesita siempre la asistencia penal, nacimiento, todos los documentos para su regularización. Y esto tiene que estar traducido. Bueno, en este caso no traducido, pero sí legalizado y todo lo que corresponda. Y gracias a la gestión consular, 100%, es que ya el documento, nosotros como consulado, somos sus tramitadores, les llega en Santiago, y ya les llega a ellos legalizados. Qué fantástico. Entonces ya no hace falta que viajen, que pierdan el tiempo, aunque sea Arica. Yo me imagino gente que ha migrado en los noventas o antes de los noventas, caramba, el suplicio que era poder obtener la documentación boliviana, obtener la radicatoria en los otros países. Chile, sobre todo, ¿dónde? No Santiago. Iquique. 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 Ese es el lugar preferido por la colectiva boliviana. Sí, 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 por todo, ¿no? Por lo comercio, por todo lo que significa, y también nuestra población cruceña, muchísimo. Se fue para Iquique. Sí, sí, y también Santiago. Después de Iquique podríamos decir Santiago. Correcto. ¿Después qué sigue? ¿Estados Unidos? ¿Dónde está Estados Unidos? No, pues naturalmente Estados Unidos, y de Estados Unidos Italia. Y luego Londres. Londres. Y luego Irlanda. Sí. Mira. Así está. Ahí diríamos que se concentra. Y después Japón. Y aunque no creamos, en Japón también tenemos. Sí. Sí, sí, tenemos una presencia silenciosa de comunidad. ¿Cuánta gente habrá en Japón? ¿Tienen un cálculo? Entre 5.000. ¿5.000? Entre 5.000. O sea, porque yo recuerdo Japón. Y China también, ¿no? Después de Japón, un poco China. Están casi paralelo. Correcto. Bueno, siempre dicen que donde hay un lugar hay un cochabambino, por lo menos. No sé, esto es un boliviano, suele decirse, ¿no? Comúnmente. Así que va a ser difícil que de los más de 200 países que hay en el mundo no haya un boliviano. No, pero yo lo que pretendía graficar, Eva, era que allí donde está la, diríamos, la mayor concentración, porque si tú tomas todos estos países que has mencionado, seguramente suman 95% de nuestros migrantes, ¿no? Así es. Entre esos países que mencionaste, cerrando con Irlanda, etcétera. Sí, sí. Entonces, diríamos que están cubiertos, ¿no? En gran medida, con la presencia personal. Porque la verdad es que, si bien te facilita mucho el tema del teléfono. Mira, yo te voy a decir algo, que he sido migrante también, por supuesto. Me ha tocado estar del otro lado del mostrador. No hay cosa más hermosa que ir a un lugar donde ves una bandera. Mira, ves los símbolos de tu país. El idioma, tu cultura. Encuentras a alguien que habla como tú, que tienes coincidencias con esa persona. Hasta te puedes dar un abrazo de la emoción que te provoca esa circunstancia. Entonces, pero digo, es bueno, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los bolivianos que están desparramados en el mundo están cubiertos. Tienen la atención y tienen la contención de su estado, ¿no es cierto? No es que se fueron y chao. No, sin duda. Ese es un elemento importante que antes era muy frecuente. Mira, me ha tocado, ya te digo, como migrante, ir a tratar de obtener algún tipo de asistencia, de acompañamiento, o aunque sea de consuelo, que me presten un hombro para llorar sobre mi drama como migrante en algún país, y no te lo daban, ¿no? Era muy difícil, realmente, era una barrera infranqueable. Por ejemplo, tratar de hablar con el cónsul o la consuleza o quien fuere. Bueno, eran otros tiempos, sin duda, muy amargos. Y la gente que ha migrado, o la gente que incluso ya no vive en el país, seguramente va a poder dar fe de lo que estoy manifestando. Volviendo al tema, sin duda, digamos, las capacidades del Estado cubren toda la parte de los documentos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la gente se radique en los países, que es uno de los grandes problemas, tener la documentación para poder solicitar tu radicatoria, ¿no es cierto?, regularizar tu situación migratoria en ese país. Esa es una parte importante, pero sabemos, la colectividad boliviana también es muy demandante en otros ámbitos, el tema de salud, educación, el tema de seguridad seguramente es uno de los más preocupantes e inquietantes, ¿no? Episodios terribles que escuchamos a través de los medios, y que, bueno, pues muestran en muchos casos a una comunidad boliviana indefensa, ¿no?, o en una circunstancia difícil, porque lamentablemente en muchos países del mundo sigue habiendo actitudes o rasgos racistas, ¿no es cierto?, xenófobos, en este caso particular, de odiar al que llega al país, al otro país, ¿no es cierto? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo se está trabajando? Ahí tenemos un programa de asistencia y protección consular, y ahí nuestra política exterior en el ámbito consular es muy clara, Basta que un ciudadano demuestre que está en estado de vulnerabilidad, hacemos la asistencia y protección consular, en diferente tipo de casos, ¿no?, por ejemplo, las repatriaciones, por un lado, por otro, que por motivos de salud hacemos que se atienda a nuestra comunidad, sea que tenga documentos o no, solamente viendo el bien mayor que es su derecho, ¿no?, en este caso como migrante. Y este año, en lo que va del año, hemos hecho más de 1.500 asistencias de protección consular, que no son documentos, que no tienen nada que ver con antecedentes penales y todos esos temas de pasaportes, ni nada, absolutamente, y las repatriaciones, más de 268 en todo, bueno, 268 en todo caso, de repatriaciones por diferentes casos también, ¿no?, salud, fallecimiento, por muerte natural, por accidente, por trato y tráfico, feminicidio, o sea, no ha dejado de ser. Entonces, ahí, nuestro consulado, nuestra oficina diplomática está para atender a nuestra comunidad. Y tenemos un programa especial, un protocolo interno, que lo sabemos manejar con un informe socioeconómico que realmente demuestra que no está en condiciones y nosotros estamos ahí para acompañar los casos, diferentes tipos. Eso es otro tipo de trabajo silencioso, que no lo podemos decir así a los cuatro bienes y todos los días. Naturalmente, nosotros cuidamos mucho la producción de datos también de nuestra comunidad, confiamos absolutamente todos los sistemas que tenemos, ¿no?, de interoperabilidad. Y ahí, sí, hacemos todos los días. Y gringo, usted sabe, todos los días hay ese tipo de casos. En efecto, en efecto, sobre todo allí donde hay mayores concentraciones de compatriotas nuestros. Pero, claro, decir de pronto asistencia consular, ¿cómo se llama el programa? Asistencia y protección consular. Protección y asistencia consular, decirlo, no sé, todo de pronto puede quedar así como que es una instancia más o parte de la burocracia. Quizás, si le ponemos algunos datos sin nombres, sin puntualizar identidades ni nada de aquello, pero los casos más fuertes, digamos, o más impactantes que han tenido que atender este año, por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, sin entrar en detalles de identidad? Hay muchos detalles, pero sí podemos entrar en algunos lugares, bueno, aquí al final son públicos, de Catriel, recientemente, Patricia, que fue conocido el caso, es un nombre nominal, digamos, pero ella sufrió un feminicida. ¿Dónde fue esto? En Catriel, en Neuquén. ¿En Argentina? En Argentina, sí. Así que, bueno, estaba el problema, bueno, ya había, el incidente había pasado, había dejado a una hija en la orfandad, que recientemente ha cumplido hace días ocho años, entonces, por un lado... ¿La asesinó su pareja? Sí, su pareja. ¿Boliviano? Boliviano también. Entonces, hemos hecho la repatriación de ella, pero, bueno, no es suficiente, porque de por medio estaba en proceso judicial la niña, entonces, ya todo el trámite se podía hacer de la repatriación y todo, pero nos importaba también la niña, así que ya felizmente, con todos los informes, ahí entra el consulado todos los días, acompañar con el abogado de oficio, con las autoridades, respetando siempre, naturalmente, el ordenamiento jurídico de los países receptores, en este caso, como Argentina, y, bueno, la niña ya está en custodia de la abuela materna, así que, bueno, todo bien. Y otro caso que creo que nos impactó muchísimo de un niño que fue por esos juegos, ¿no?, que hay en... ahora que... ya yo a mi edad ya no entiendo esos, pero esos juegos de los móviles, fue a... no sabemos cómo ha cruzado las fronteras y llegó a... Ecuador, y le hemos repatriado del Ecuador. ¿Una niña o... Sí, un niño, un niño de 11 años, del alto. ¿12 años? Sí. ¿Salió del país? Sí, salió del país, llegó al Ecuador por estos juegos, ¿no?, por estos desafíos de juegos que tienen, que cuando ganan, que pierden, y, bueno, así. Impresionante. Sí, sí. Una joven que fue asesinada en Estados Unidos fue otro tema que conmovió mucho, ¿no?, que me imagino siguen trabajándolo porque es reciente, ¿verdad? Sí, Paolo, su hermano, ya viajó allá, está atendiendo, estamos viendo con nuestro consulado general en Washington. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, la señora, bueno, el marido de la amiga va a buscarlo entre las 3 de la tarde del pasado 10 de agosto. Ya. Tú sabes, un horario 100% laboral para todos, absolutamente, y se identifica por las cámaras que había peleas, había ruidos extraños. Uno de los vecinos llama a la policía y para entonces él había, por un lado, acuchillado, por otro lado, ha entrado a la casa, digamos, como, con un conflicto. Creemos, no sabemos, absolutamente no queremos deducir, le dejamos a las autoridades judiciales, naturalmente, sin embargo, ha sido también ella, digamos, está calcinada ahora, ¿no?, ella. Qué pena. Entre bolivianos también esta historia, ¿no? Sí, en Virginia. En Virginia, donde para nosotros también es nuestra primera comunidad en Estados Unidos, ¿no? Seguro, seguro. Una gran población. Pero estamos, ahí se está haciendo absolutamente la asistencia y protección consular, por un lado, y por otro, la repatriación que vamos a hacerlo, en este caso, después de su cremación. Correcto. Se ha conocido en las últimas horas otro episodio en Brasil, ¿no?, en Sao Paulo, que es otro brote de racismo, de xenofobia, que asesinaron a un compatriota nuestro, ¿verdad? Consideramos xenofobia. Hemos hecho todas las representaciones, incluidas diplomáticas, para contar con toda la información. Sabemos que es de parte, en este caso, de un brasilero, no de un boliviano o nada de esos, en una fiesta que ocurrió recientemente. Ajá. Es un boliviano que fue asesinado a martillazos, entiendo, ¿no? Sí. ¿Lo están repatriando? ¿Cuál es? ¿Han tenido contacto con la familia? Sí, estamos con la familia. Porque hay otros dos más, ¿no?, involucrados. Fueron tres los agredidos, entiendo. Fueron tres los agredidos por un grupo de brasileros, así que nuestro consulado general, lo mismo. Ese es el reciente de hace dos días. Están haciendo las primeras gestiones, las primeras diligencias. Así es. Bien. Esa es la parte triste, ingrata, obviamente, de la misión consular. Sí, donde no hay horario, no hay día. O sea, ¿no? Ahí uno tiene que, a 360 grados, estar al 100% con nuestra comunidad. Definitivamente. No sé si quieres destacar alguna otra tarea, algún otro tema que estén justamente encarando en estos días, algún proyecto, alguna novedad para la colectividad boliviana afuera. ¿Sí? Dentro de la... por todos los sucesos que ha pasado este año, nosotros hemos repatriado como 10 casos solo por trato y tráfico, ¿no? Como este niño que fue al Ecuador y demás. 10 casos sí nos ha llamado la atención. Entonces, vemos que, más allá de decir que hemos hecho la gestión consular y todo, no es suficiente. Consideramos que pasa por un tema cultural, de involucrarse más instituciones. Tenemos nosotros aquí en Bolivia la Secretaría Técnica del Consejo de Trata, donde Cancillería es miembro. Está esto a la cabeza del Ministerio de Justicia. Lo que quiero destacar, gringo, es que estamos trabajando también en el marco de nuestra política exterior, en acuerdos bilaterales para este tema, ¿no? Para prevenir este tipo de casos. Si bien en su momento cuando identificamos, y es muy difícil identificar cuando tenemos casos de trato y tráfico, trabajar en esto. Y trabajar de manera concreta y llegar siempre a la gente en todo. Entonces, entre organismos internacionales, entre la defensoría, entre sociedad civil, escuelas, las buenas relaciones bilaterales que tenemos y estamos trabajando a nivel bilateral con los países sobre este tema, estamos priorizando dentro de nuestra política exterior. Buenísimo. Bien, estaremos atentos acompañándoles. Esperemos no tener que escuchar de episodios tristes, dramáticos, para poder convocarlos, para charlar. Si no, quizás hablar de otros temas, ¿no? Me imagino que, calculo yo, algunos otros servicios se irán incorporando para beneficio de nuestros migrantes en el exterior, ¿no es cierto? El tema del voto es una cuestión que ha sido sin duda una conquista y producto de las presiones que han hecho los propios compatriotas residentes en el exterior. Pero aquí había un capítulo, ¿no es cierto?, que finalmente, no sé si finalmente se arregló o no, qué pasó, en qué quedó. La posibilidad de que el registro de los votantes, de los bolivianos que viven fuera, pueda permanecer abierto permanentemente, ¿no? Era una demanda que ellos hacían. No sé si a través de usted se ha logrado avanzar algo en aquella. Sí, hemos tenido y hemos hecho la prueba gracias a esa demanda en la época que hubo. Y después también se ha dado cuenta el Tribunal Supremo Electoral que no justificaba tanto la presencia frente a lo que ellos habían demandado. En un momento, los dos primeros años, ha funcionado bien. Y después, en una comunidad, por ejemplo, Córdoba o Buenos Aires, se podía inscribir, hacer las actuaciones consulares, son como 200, 300 todos los días. Así es. Sin embargo, en este tema del registro permanente, solo se hacían 3, 4, 5. Entonces, lo que ha hecho el órgano es ver que hasta qué punto, a qué lugares lo pueden dejar, lugares estratégicos donde tenemos mayor comunidad. Así que eso ha quedado un poco ahí, pero recientemente, hace como 8 meses. Claro. Yo recuerdo personalmente la experiencia del Perú, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es interesante. El Perú, unos días después de la elección, abre el padrón. Sí. Abre la posibilidad de que la gente se inscriba y más o menos unos 3 meses antes de la elección, cierran, lo depuran, ¿no es cierto?, y habilitan ya para ver quiénes votan. Por eso es que los peruanos, cuando votan en Argentina, por ejemplo, que son tantos peruanos, eran pues, no había dónde puedan votar, necesitaban infraestructura, era todo un tema de los hermanos peruanos. Nosotros habíamos propuesto eso justamente, ¿no?, que se pueda operar con esa misma lógica. O sea, pero aquí, lamentablemente, se hace al revés, o sea, un mes antes de la elección, habilitan un mes para que la gente... Y muchas veces la gente vive tan lejos que cuando se entera que hay la posibilidad de empadronarse, va al consulado y dice, no, ya fue hasta hace un mes o hasta la semana pasada, ya pasó, ¿no? Entonces, había ahí un cierto grado de perversidad, por no decir otra cosa, ¿no es cierto?, para como queriendo tratar o evitar o impedir que la gente participe en una cuestión, ¿no? Yo sé que hay, obviamente, posiciones muy radicales al respecto y es para debatirlo. Hay gente que dice, si se fueron ya no tienen derechos, pues, ¿no?, si se fueron a otro país ya son ciudadanos de otro país. No es así. No es así, absolutamente. No dice eso la Constitución. Así que, bueno, mientras no se diga lo contrario, esa gente tiene derecho. Y es más bien el momento, y tú lo sabes perfectamente, Eva, el único momento en el que pueden realmente acercarse... Ejercer su derecho político. Ejercer su derecho por un lado, pero además el derecho a interpelar, a que los políticos vayan y los busquen y les digan, vas a votar por mí porque te voy a dar esto, porque te voy a dar lo otro. Si no fuera por ese voto, prácticamente no existirían, ¿no? Así es. Entonces, ese es un tema. Ojalá se pueda... Y además su aporte, ¿no?, importante de... Las remesas, por Dios, no tengo... Pero sin duda. Naturalmente. Sin duda. No se los puede desconocer. No, no. Absolutamente. Absolutamente. Estamos de acuerdo. Estamos en eso, totalmente de acuerdo. Militamos en la misma causa. Eva, quiero agradecerte muchísimo, felicitarles por el trabajo. El trabajo de cónsul es bastante ingrato, de los más ingratos probablemente. Tú que has sido también autoridad consular, lo sabes. Si de pronto un día fallaste en una pequeña cosita, hacen toda una tormenta en un vaso de agua. Pero puedes estar trabajando los 300 otros 64 días del año de manera impecable, pero nadie va a decir nada, ¿no? Es un ámbito en ese sentido bastante ingrato, ¿no? Bastante ingrato. Pero a la par, ¿no es cierto?, hay gente que también reconoce, ¿no?, ciertas actuaciones que han valido que la gente después siempre tenga presente que, caramba, fue bueno, ¿no?, me ayudaron, ¿no? Cuesta a veces que reconozcan. Sí, es muy difícil en el exterior, absolutamente difícil, ¿no?, pero, como tú decías, creemos que el mejor auditor de todo el trabajo que uno hace de manera comprometida socialmente y todo, o sea, sí, la gente lo sabe apreciar. Y aunque no lo sepa, nuestra tranquilidad es de que vamos a dormir realmente felices porque hemos ayudado todos los días a nuestra comunidad, ¿no? Pasa, Eva, que en este caso particular de la tarea consular son muchas más las necesidades que las capacidades de atenderlas, ¿no? Así es, así es. Tenemos una población tan grande, ¿no es cierto?, lo hemos vivido en Buenos Aires, que tenemos tan poquito personal para atender a tanta gente, que hay momentos en los cuales colapsas, pues, ¿no? Es así, no es un pretexto, no es tratar de salvar a nadie. Entonces, ahí es donde viene justamente el sacrificio, el esfuerzo y el compromiso del funcionario para entregar lo mejor. Y ahí no hay descanso, ¿no? Puedes trabajar 25 horas al día, 8 días a la semana. Y domingos, feriados, no hay problema. No hay descanso. No es así. Y ahí, pues, hemos avanzado con este consulado en línea, gracias a eso, a que en la ONCE realmente se eliminen las colas. Nuestro objetivo es eliminar las colas en San Pablo, en lugares como en Santiago, en Eiquique. Y ha ayudado, está ayudando. Falta más, pero creo que sí se logra el pasado 10 de mayo, el presidente lo ha lanzado, consulado de Bolivia en línea. Así que, bueno, ahí pueden hacer 44 tipos de trámites consulares. ¿Cómo se entra allí? Ahí entras a la página de Cancillería y ahí identificas, digamos, tú eres del consulado, tú vives en Eiquique. Identifica el consulado de Bolivia en Eiquique. Entras y dices, bueno, quiero un antecedente penal. Y haces todos los clics, te pides todos los datos, haces un depósito. Ya lo tendrías que tener a la mano el depósito y después de unos minutos te llega el mensaje, siempre a tu correo y te dice si evidentemente usted ha hecho y puede pasar a recoger o donde eso lo mandamos. Ahora, claro, en lugares como Argentina no podemos hacer el envío, pero en otros países donde funciona muy bien el courier sí podemos hacerlo. Entonces, eso sí les facilita. Y San Pablo lo está utilizando muy bien en todo caso. Qué bueno, excelente. La dirección, el sitio es www.cancilleria.gov.bo. Gov con B de Bolivia. Con B de gobierno, exactamente. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Eva. Bueno, pues un gustazo. No, pues gracias a ti, gringo. Felicidades por el trabajo, un cariño grande a todos los hermanos, hermanas que están ahora mismo trabajando en los diferentes consulados del mundo. Pues nuestro abrazo, nuestro cariño para todos ellos es una tarea realmente denodada. Y quienes lo hacen bien tienen la recompensa de la alegría de la gente, que sabe reconocer. Sí, 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 la mejor satisfacción que uno tiene. Sí, es así. Hemos dialogado hasta este momento con Eva Chukimia, quien es viceministra de gestión institucional y consular dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 7.49, seguramente muchos recuerdos, muchas nostalgias, muchas saudades, como dicen en Brasil, le habrá provocado a mucha gente que en algún momento migró, que en algún momento fue al consulado, hizo alguna gestión. Alguna vez no le fue tan bien, alguna vez lo trataron no muy bien, etcétera. En fin, es bueno siempre recordarlo y tenerlo presente. Es bueno que haya tecnología y es bueno que hoy la gente, por ejemplo, entre otras cosas, ya no tenga que hacer esas largas, interminables filas, ¿no es cierto?, al sol, al calor, con la guagua, con la humedad o con el frío, con la heladera que se vive en muchos países. Es bueno, eso es una buena noticia, hay que aprovechar. Bien, vamos a hacer una pausa, nos estamos yendo al corte. Bien, vamos a hacer una pausa, nos estamos yendo al corte.